¿Cómo estamos? Sí, aquí en casa de ladrillo ¿Por qué? No sé, es que según ya diga había una casa que eran de ladrillo Solo son dos nomás, por eso le pusieron así Le pusieron a las demás, hoy luego que las han hecho, pues desbloque Ah, pues por eso, bueno, con justa razón, miren, yo le estaba preguntando a alguien por ahí ¿Por qué le dicen casa de ladrillo? Sí ¿Vas a la pasea? Sí, a la pasea ¿Al paseo es la cosa? Ahí está bonito el templo Está bonito Sí, mal parqueado me quedé Pero bueno, qué bonito está por aquí Mucho gusto, yo soy Jeremia Vaya, que le vaya bien Qué bonito está esto Mal parqueado, ya me voy Solo me detuve un ratito para ver por aquí que está bonita la zona Y para decirles que voy a hacer la entrega de una ayuda que nos llegó ¿Y esa casa de allá es subida? Sí La pensada que él tenía era renovar esta porque con unos horcones ya están bastante podridos, ¿verdad? Se puede decir así, como aquí siempre se humedece adentro Ajá Entonces la pensada de él era hasta lo allá mientras arreglaba acá Y por eso construyó aquí otra Pues sí, estoy viendo que está allá Miren, niña Miriam, pero si esta propiedad sí es propio Sí, gracias a Dios Y no le voy a mandar un saludo ni a Dinora Ah, sí, yo te lo he dado con mis hermanas, las dos, Elizabeth Allá en la colonia San Lorenzo Sí ¿Ya conociste allá uno? Sí, yo ya he ido a padrillo Ah, pues andaba cerquita donde yo vivo, niña Acá, vale Sí, porque este fue la Zonculla, ¿eh? Por eso, ¿ya conoces la Zonculla? Sí, también subimos a un culto de un hermano Adán Ah, el Nero Adandilla Ajá Ah, vaya Ah, pues este, estoy nuevamente aquí, niña Miriam, para entregarle una ayuda que nos hicieron llevar a unas personas por allá ¿Verdad? Este, ya, me imagino que ya se dieron cuenta las personas que nos ven por acá Que es doña Miriam, la madre de Eliazar Gracias a nuestro amigo por allá, don Luis Ventura Que se comunicó conmigo y me estaba diciendo que quería aportarle un poco de lo que ellos van obteniendo por ahí A este niño que, pues ya en videos anteriores si han estado pendientes Es un niño especial Me voy a dejar reflejado en este video Esta ayuda que viene para Eliazar El niño aquí en Chorosco que tiene discapacidades Les invito a que si ustedes son nuevos en llegar a ver lo que nosotros estamos grabando por aquí Y hago la invitación a que se suscriban Y que sean parte, pues, de las, de alguna manera, obras sociales que estamos llevando En diferentes lugares, acá en, acá en nuestro, en nuestro país Estoy por aquí, en la zona de Chorosco, nuevamente, un video más Y contento, verdad, de poder ayudar a las personas de esta manera ¿Ah? ¿Cómo estamos? Bien ¡Qué bonita! ¿Y usted? Bien ¿Y usted? Bien ¿Quién es más bonita de las tres? ¿Ah? Va que todos queremos ser bonitos, va Sí, no, a ver, quiero contar que aquí está Eliazar Está malito de salud, me está diciendo, don Miriam Sí, está bastante estampadito de salud ahorita Sí Yo llevo tres días casi no quiere comer tortillas, casi la más, la lechita que le estoy dando Sí Sí Pero me estaba diciendo por ahí que fue a conseguirle medicamentos Sí, gracias a Dios, ahora subí a comprar medicina para él Esta situación está fácil Porque como el niño, verdad, bueno, ya sabemos que es un niño especial y no hay aquí quien trabaje, niña Miriam No, aquí no, así le digo yo, ¿cómo salgo a rebuscarme? Le digo a usted el ireyo del niño más que todo Sí, él ya sabe Son cuatro porque están a cargo mío ahorita Sí, Eliazar Sí ¿Qué, qué, ahorita le está doliendo el estómago, eh, Eliazar, me estaba diciendo Sí Anda bastante malito del estómago, anda como empanzado Puede ser como aire retenido que anda, pues Sí Le traje unas pastillitas, tienes que son para eso Eliazar Eliazar, ¿cómo está? ¿Está enfermito ahorita? Sí, dígalo Ah Dígale, sí, dígalo ¿Está enfermito? Es de antes como que anda a temperaturas Ah, a lo mejor, ¿sí? Sí Ah Pero en la farmacia me dijeron que esa medicina trae también, pues si es infección Que anda también en el estómago ¿Pero le dieron algo de medicina, Aníbal? Sí, gracias a Dios Ah Vaya, yo le voy a entrar una ayuda, niña Miriam Aquí tengo en mis manos lo que nos hicieron llegar estas personas de buen corazón Miren, aquí le pongo un dinerito a su mamá para que les compre algo Vaya ¿Sí? ¿Sí? Gracias Por eso, que vayan a la tienda a comprar algo Vaya Sí Ah, pues no, niña Miriam Aquí le voy a entregar Bye Este... Antes de entregarse lo... No, contemos Después le voy a explicar quién es el hermano No Lo voy a dejar aquí, niña Miriam Porque ya le dije, ¿verdad? Sí Es la manera de comprobarles que esto le se... Lo entregué Hay 20 Hay 40 50 60 Y 70 Vaya Es Luis Ventura Freddy Pereira Y unos hermanos de Freddy Me dijo, don Luis Yo hablé con don Luis Y me estaba diciendo que Este... A que ellos se ven unidos Para de alguna manera Mandar unas ayudas Ya entregamos a algunas familias Ajá Y este día yo hago ver aquí en este video Este... Esos 70 dólares Así es que Si me le quieren mandar un saludo O un agradecimiento Lo puede hacer, niña Miriam Vaya, pues En primer lugar Quiero agradecer a Dios Verdad que ha tocado los corazones de estas personas Porque así Esta situación que nosotros tenemos No está nada fácil Le habilita todas las cosas También caras Sí Y esta ayuda Me va a servir bastante Pues y para comprar medicamentos Más que todo Para el niño también Sí Entonces quiero decir Que Dios les va a pagar Y que Dios los bendiga a ellos allá Y que los cuide Y los proteja siempre En sus trabajos allá Bueno Y muchísimas gracias también a usted Por su apoyo Que anda dando también De andar visitando De dejándolos por medio Y usted está llegando A esta ayuda A nosotros también acá Sí Lo que hablábamos ahí Verdad, miren Que este... Bueno, yo lo dejo reflejado aquí Porque es como una manera De poder dar fe Ajá Sí De que las ayudas Están llegando A las personas Sí Y créanme que Don Luis va a estar muy contento Aquí Un saludo muy especial También para él Y don Freddy Para ellos Un saludo especial Para ellos también Y los hermanos de Freddy Para todos los que van a ver Este video también Un saludo muy especial Mis familias Varias familias Millas también Miren este video Mis hermanas En la colonia San Lorenzo Un saludo especial Para ellos Que Dios les bendiga También a ellos allá Mis cuñados Y sobrinas también A la familia Martínez Allá en la colonia Luisito Jesús El hermano Jesús Ajá Sí Para los cuñados Sí Gracias Los agradecimientos De las personas Creo que de alguna manera Este Siguen tocando Los corazones De la gente Que está suscrita Por aquí Y Eliazar Hola Diego Yo a eso vine A dejar el dinerito Muchas gracias Diego Sí Gracias Diego No yo le hablo Sé que no puede hablar Milla Miriam Eso es lo que En este video Yo quería dejar ver Este Ahí Muy contento De estar por aquí Y lo tiene que estar Así cuidando Es que en esta maquita Casi no lo pongo Porque es muy angostita Lo puse Así lo puse Como que va a venir Detrás de su medicina De San Luis Sí No le he arreglado La silla Para ponerlo Porque se mantiene Más en la silla Ajá Sí Sí Pero de repente Se pone inquieto Sí Ajá Como el padre De en el De nervio también ¿De nervio? Sí Si ya me ha contado ¿En qué nota Que le molestan los nervios? Es que él se agarra Hacer una fuerza Miren pues Así como está ahorita Yo sé de que los piecitos Los pone así bien rectos Sí Está como impertinente Y le estoy dando medicina Parejo también La caja me está costando 10 dólares Lo que me hablaba aquel día Que le duraba un mes Parece ¿Cuánto me dijo? Sí Menos porque hoy dos al día Le estoy dando Así se lo ha dicho Los médicos Así lo estamos dando Ajá Yo traje una colipac También ahora Para darle Porque digo Es también el colon Que le esté molestando Como él no No ingiere bien Y lo que usted me decía Lo difícil es que él no dice ¿Verdad? Pues sí No puede decir Aquí es el tantello Como les digo Yo a algunas personas Que no puede decir Lo que siente No habla No dice nada Le digo Es que el puro tantello Que Dios me dé Un poco entendimiento ¿Qué puede serle? Un conocimiento Ajá Acabar Sí Sí Muy bien Este Muchas gracias Por el apoyo Gracias por la ayuda Aquí a la familia Un saludito a Luis Ventura A Freddy Pereira A sus hermanos Gracias por el esfuerzo Que hacen Y por esa buena voluntad De poder aportar algo Ustedes ya pudieron ver En el video Que este Aquí está Eliazar Y sé que esto Le va a ayudar de mucho Así que les invitamos A que nos esperen En los siguientes videos Si Dios así lo permite Por ahí les estaremos Llegando con algo más Por de pronto Yo estoy contento De estar aquí con la familia Y en representación De Don Luis Ventura De Freddy Pereira Y de sus hermanos Yo finalizo el video Hasta aquí Gracias niña Miriam Que ya platicamos Verdad Un saludito para todos Ahí se cuidan ustedes Si Gracias Si verdad Salud Ahí nos vemos Bueno Muchas gracias Desde Chorosco